Hoy aprendemos a limpiar una caballa, un pescado azul maravilloso. Para ello dile a tu pescadero que te retire la cabeza y las agallas. Usa una tabla de cortar y un cuchillo muy afilado, esto es fundamental. Vamos a hacer dos cortes en la cola, uno en el lomo de arriba y otro en el lomo de abajo. Y exactamente igual pero longitudinal por ambos lados del lomo pegado a la espina central. De esta forma separaremos los dos lomos de esta espina central para dejarlos limpios. Cogemos un cuchillo muy afilado y de una punta a otra arrastramos hasta la otra punta, es decir, si empezáis por la cabeza arrastráis hacia la cola y si lo metéis por la cola lo arrastráis hacia la parte de la cabeza. De esta forma separaremos los dos lomos de la parte central donde se encuentra la espina. Ahora vamos a coger las dos partes de los lomos y vamos a retirarle la otra parte de las espinas que es la de la zona de la ventresca. Con mucho cuidado y con la parte de arriba del cuchillo, la más afilada, vamos metiéndolo poco a poco hasta que quede perfectamente desprendida del lomo. Y en principio ya sólo nos quedaría quitarle la parte de las espinas que se queda en el centro. Para ello cogeremos unas pinzas y con mucho cuidado iremos retirando uno a uno las que se quedan en el centro. Os podéis ayudar de un vasito con un poco de agua para que se desprenda mejor. Y ya tendréis listas las caballas, vuestros dos lomos completamente limpios y que podéis disfrutar directamente en cualquier receta o los podéis congelar. Espero que os haya gustado este vídeo, es un poco diferente pero así también aprendéis a limpiar pescado en casa que es súper importante. Si os ha gustado dejadnos vuestro like y por supuesto nos vemos en siguientes vídeos y por redes sociales. ¡Un beso!